La Peña Recreativa Castellana ultima los preparativos para que todo el mundo se divierta en carnaval. Ellos son la peña oficial en estos días de alegría en Burgos. Y a pesar del frío que va a hacer, que va a ser mucho, pues nos van a hacer entrar en calor a todos los burgaleses. Hablamos con uno de sus integrantes, con Rodrigo Ideas. ¿Qué tal, Rodrigo? Nervios, me imagino, ¿no? Estamos a las puertas del carnaval. Ahora que ya quedan pocos días, es el momento de apurar los últimos detalles, tanto de las canciones como de los trajes. Y ya vamos, para el viernes ya empezar a comenzar y cantar por las calles de Burgos. Hablamos contigo concretamente de las canciones. Ha habido muchos temas de actualidad estos últimos meses en Burgos. Me imagino que sean tratados. Sé que no me lo vas a poder contar todo, pero sí, avánzame a algunos de esos temas. Pues, bueno, de política nacional está claro que vamos a hablar de Cataluña y del 155 y de política nacional en general. Y luego, a nivel un poco ya de temas locales, pues, por ejemplo, la pasarela del crucero. También vamos a hacer mucho hincapié en la liberalización de la 1 y, sobre todo, en el tren directo Burgos-Madrid, la presa de Castorbrido. ¿Castorbrido? El AVE quizá también, ¿no? Eso es. Entonces, al final es un poco, pues, todas las reivindicaciones que tenemos en la ciudad y en la provincia, pues, intentar que este día, pues, de manera un poco alegre, pues, ayudar a reivindicar lo que es lo nuestro. Y hay que tirar un pequeño toque de orejas a los políticos de la ciudad y la provincia. ¿Con qué tono se cantan? Es tonojo-coso. Al final lo que hacemos son adaptaciones de diferentes canciones que hay. Y es intentar poner, pues, una letra animada y que al final sirva para que la gente se divierta con lo que hacemos. Y eso es lo que digo. Al final reivindicar lo que todo el mundo pensamos, pues, puedo decirlo de una manera alegre, sin ofender a nadie, que al final es, pero bueno, aprovechar para reivindicar cosas para nuestra tierra y para nuestra ciudad. ¿Quién es el que hace las letras? Las letras las hacen los propios integrantes de la comparsa o los miembros de la recreativa castellana. presentan las canciones que creen y los cortos y luego se eligen dentro de los miembros de la comparsa, se hace una votación con la interpretación de las diferentes canciones y elegimos las que consideramos más, las siete que consideramos más acordes con el carnaval y luego, pues, los siete cortos más significativos. ¿Cuarenta miembros son muchas personas o estaría bien alguna que otra más? Bueno, yo creo que estamos ya en un límite, el mover cuarenta personas es muy complicado, de cara a hacer los trajes, de cara a los ensayos, luego cuando te tienes que mover por las calles de Burgos y todo eso, pero bueno, yo creo que estamos ahí, ahí, en el límite, más o menos, aunque, evidentemente, pues, siempre es un orgullo que haya más gente que quiera participar, pero siempre hay que poner un límite al final. ¿Y cómo va a ser vuestra presencia durante el fin de semana de carnaval? ¿Dónde os podemos ver? Vamos a estar cinco días recorriendo la ciudad. Primero el viernes empezaremos por la zona de la Plaza Mayor, estaremos en el Soportal, en el Acuarium, en el Casino, que es donde estaremos cantando, interpretando las diferentes canciones, y luego el sábado estaremos también por la Plaza Capitanía, estaremos también en la Plaza La Catedral y en la calle Sombrería también, y luego, bueno, tenemos una pequeña actuación en el Círculo de la Unión, y luego ya el domingo, que es cuando cantamos en la Catedral, después de la Catedral cantaremos por las calles del centro, justo antes de irnos a comer, y el lunes iremos a cantar a la Residencia de Ancianos de Cortes, que es la residencia aquí del barrio, pues bueno, pues también a animarles un poco el carnaval a nuestros mayores, y luego ya el martes, pues para ti lleváramos en el Entierro de la Sardina, pues ya como el último acto antes de la Cuaresma, pues también estaremos allí en el Entierro de la Sardina. Cinco días de alegría y colorido, a pesar del frío, ¿los burgaleses os acompañan en estos días de carnaval? Sí, evidentemente siempre tenemos el apoyo y el cariño popular de los vecinos de la ciudad, tanto los días que cantamos por las diferentes zonas del centro, como sobre todo el día de la Catedral, o sea, si no fuera por toda la gente que año tras año nos apoya y nos va a ver a la Catedral, que pueden ser cinco mil personas, o sea, no entran, o sea, es una sensación cuando subes a las escaleras de la Catedral y ves que la gente no cabe ni en la calle La Paloma, te miran desde el Espolón, en el Arco, en la Plaza Nuñoz Rasura, o sea, que ves que es un día importante cuando ves tanta gente, y sí, quizás el día de más nervios que los demás días, que vas un poco más de alegría o allí de cachonde, entonces sería el más importante para nosotros, yo creo que al final hay que hacerlo bien para todos los que vienen año tras año a vernos durante estos 30 años. Ana Rodríguez es miembro de la comparsa y ella está acompañada de un viajero del tiempo, que creo, Ana, que es como vais a salir en el carnaval de Burgos, con este disfraz, ¿verdad? Sí, este va a ser el traje que vamos a llevar, que es de viajeros del tiempo, que es una temática que está muy bien adaptada a este año, porque es el 30 aniversario de la comparsa. Entonces es como un viaje alrededor del tiempo y el estilo es inglés, así un poco victoriano, steampunk, esto que, bueno, pues un poco de cuando ese romanticismo de las máquinas del tiempo, que pensaban que podían saltar de un momento a otro, que es lo que nosotros intentamos hacer también en nuestras canciones. ¿Y qué tal lleváis los preparativos? ¿Ya están todos los disfraces a punto o estáis en ello? Están ya casi terminados, estamos con los últimos retoques, que es con lo que estamos todos, con las polainas, retoques con la peluca y demás, pero lo que es el abrigo, el chaleco, pantalón y demás, eso ya lo tenemos terminado. Y el abrigo es calentito porque este fin de semana, de la marinera, la que abajo cero vamos a estar. Yo con forro, pero no tiene. Y bueno, el diseño sí lo habéis visto, era como más elegante, el dibujo estaba hecho en colores un poco más oscuros, un poco realmente como vestirían los caballeros de la Inglaterra victoriana, pero claro, en carnaval hay que darle a todo un toque un poco más divertido. Queréis hacer un viaje por los 30 años de recorrido en el carnaval de Burgos, pero ¿de quién ha sido la idea? ¿Cómo os ha confeccionado el traje? Mira, pues la idea ha sido de una ilustradora que tenemos en la comparsa, que se llama María de la Fuente, que es la que este verano más o menos pensó el traje y es la que hizo el dibujo. Pero de todas maneras hay una fase como de concurso, nosotros teníamos más ideas y hubo una votación y este es el que más gustó. Y lo que hemos hecho es eso, adaptar de su dibujo original e intentar darle un toque carnavalesco. ¿Y cuánto tiempo estáis confeccionando estos trajes? Pues este año hemos empezado en diciembre, antes de navidades ya hemos empezado porque carnaval ha caído muy pronto esta vez. Entonces suele ser como un mes largo de confección y luego otro mes para preparar las canciones. Víctor Encinas es el presidente de la Peña Recreativa Castellana que participa en el carnaval desde hace 30 años, pero la peña viene de mucho más atrás, de 1933. Víctor ya casi no se acuerda de esa fecha. Bueno, pero sí se acuerda bien, ¿no?, de esos 30 años del carnaval. Una reflexión de lo que han sido estas tres décadas participando en ese carnaval. Bueno, primero quiero hacer un recuerdo al socio que promovió todo esto, que era Román García, nuestro socio de honor, artista burgaler, reconocido, en fin, un gran artista, que ya no está, ya se movió el hombre. Pero él empezó a meter, siempre andaba haciendo cosas nuevas, y él nos metió en el gusanillo y decía, mira, ¿para qué no recupera?, intentamos recuperar el carnaval en Burgos, que estaba, no se hacía nada, tal vez algo particular y tal. Y ya en el, esto sería, pues después de vacaciones del 87, y ya en el 88, pues con una bata azul y unos instrumentos de cantón piedra, pues empezamos a salir, sin más. Al año siguiente ya nos planteamos el hacer algo más, y entonces empezamos a hacer coplillas, referentes, como siempre en carnaval, pues al ayuntamiento, al gobierno, a estas cosas, lo que es lo normal y toca en carnaval. Y a partir de ahí, pues hemos ido repitiendo, repitiendo todos los años, cada vez con más gente, hay años que ha fallado más gente, pero bueno, generalmente con un grupo bastante consolidado, la primera vez éramos 15, ahora ya salen, han estado saliendo hasta 60 personas, hubo que poner números clausus, porque ya era demasiado. Cuando escucháis carnaval se os pone la piel de gallina, ¿no? Claro, claro, es que es una, es un momento, en Burgos es muy frío, y en febrero, marzo, pues en Burgos es todo, todos metidos en el calorcito y tal, y realmente salir a la calle, la ilusión de, sobre todo, hacerle los trajes. Me gustaría resaltar que los trajes los hemos hecho siempre nosotros. O sea, nadie ha comprado un traje, los hacemos todos nosotros. Entonces, lo que es hacer, y esto es una cosa que hizo Román, hacía siempre, las carrozas y todo, el unir a la gente y comprometerla para hacer las cosas, que eso es complicado, ¿eh? Larry es uno de los miembros de la Chirigota, acordeonista y apasionado del carnaval, me imagino, ¿no, Larry? Si no, porque si no, no estaría aquí. Hombre, gracias a mi mujer que me deja venir, que si no, no podría salir con toda esta banda. Vosotros sois los que dais la nota y también tenéis que ensayar. ¿Sacáis tiempo para hacerlo? Pues hombre, sacamos a duras penas porque andamos bastante ocupados, como todo el mundo por aquí también. Hay que trabajar, hay que venir, y el tiempo cunde lo que cunde. ¿Cuándo aprendisteis a tocar el acordeón? En los maristas, hace, bueno, no lo digo, que es mejor. Si digo que hace 60 años, igual parece mucho, pero es hace 60 años empecé. ¿Has participado los 30 años en el carnaval con la peña? Pues no, solamente yo llevo, yo creo que va a ser el vigésimo este año. 20 años está bien, ¿alguno más especial que otro? ¿Cuál es el que recuerdas con más cariño? Hombre, yo creo que cuando celebramos el 75 aniversario fue un año muy bonito, porque entonces nos juntamos con disfraces de muchos años y tuvimos un festival también en el teatro y aquello salió muy bien, muy bonito. Generalmente todo sale bien, ¿no? Es raro que las cosas se tuerzan. Sí, esto es como cuando hay un festival de niños, que todo el mundo dice qué mal va a salir, qué va a salir, pero bueno, el día del carnaval va y sale bien, milagrosamente, pero sale bien. Al pasar por la Plaza Mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!